El próximo domingo 21 de abril de 2024 debemos pronunciarnos sobre 11 preguntas, 5 de referéndum y 6 de consulta popular. En el casillero E está la pregunta de referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el Contrato de Trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el anexo 4? Sí. No. En democracia, Ecuador vota informado. Consejo Nacional Electoral. Referéndum y consulta popular 2024.